Esta información dada a conocer por diferentes medios de comunicación alarmó a los diputados. Es por eso que la Comisión de Niñez, Juventud y Adolescencia convocó en audiencia a Ana Teresa León, Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, y a Katia Rodríguez, Directora de Migración y Extranjería. Los diputados indagaron sobre el procedimiento ejecutado por ambas instituciones en el caso de los cuatro menores que cruzaron solos la frontera norteamericana. Tener claridad de qué es lo que se está haciendo y si hay algo en lo que encontramos, que hay un bache o que hay algún vacío, pues exigirle a las autoridades que operen. Nosotros como diputados, pues nuestra función en este caso es hacer el control político y revisar si de alguna manera existen vacíos legales que se puedan suplir a través de algún proyecto de ley, a través de alguna iniciativa acá en la Asamblea. Precisamente lo que ha servido estas dos audiencias de hoy son para conocer mejor, por lo menos el actuar de nuestras autoridades. La jerarca del PANI comentó que ya los menores están con sus respectivos padres de familia, sin embargo les preocupa las condiciones en las que los niños son trasladados por los denominados coyotes. Según informan, es tan peligroso, bueno, tanto para varones como para las mujeres, pero las violaciones son muy frecuentes en el trayecto, dicen ellos forman parte del proceso del traslado, lo cual es sumamente preocupante también por estos niños y niñas. El presidente de la Comisión, Fabricio Alvarado, comentó que evaluará las acciones a implementar para evitar que se repitan este tipo de situaciones.